Un atentado armado, una persecución, enfrentamientos y capturas se dieron anoche en un sector de Villanueva y es nuestro compañero Alfredo Mendoza quien nos tiene la crónica de lo sucedido. Adelante. Información importante relacionada a un tiroteo y a una persecución policial que se suscitó ayer en hora de la noche, esto en el municipio de Villanueva. Para narrar un poco y describir qué fue lo que pasó, algunos vecinos del sector específicamente del asentamiento Mario Alioto reportaron a dos sujetos sospechosos que merodeaban el área. Policía Nacional Civil los pudo ubicar, los pudo detectar, sin embargo al momento de querer acercarse a ellos, ellos sin mediar palabra huyeron del lugar. La sorpresa de los oficiales de la Policía Nacional Civil fue observar que estos tipos se conducían armados. Quisieron darles alcance con el apoyo también de agentes del grupo de reacción rápida de la Policía Nacional Civil y también por parte de los Lobos Grill, pues se unieron ellos en conjunto y le dieron persecución a estos delincuentes. Delincuentes, ¿por qué? Porque al observar que la Policía Nacional Civil los estaba siguiendo, accionaron sus armas de fuego en contra de la humanidad de los propios policías directamente. Fueron copados hasta la entrada de la colonia Los Planes, esto en la zona 5 de Villanueva, ahí es donde ellos ya se vieron acorralados por la gran cantidad de agentes policiales que se sumaron a esta tarea. Estas personas, pues identificadas por los propios vecinos, identificados también como aparentes extorsionistas que se dedicaban a pedir estos cobros ilícitos a diferentes comercios del lugar, fueron heridos en las piernas, es lo que nos llega la información, cuerpos de socorro. En ese caso, el cuerpo de bomberos voluntarios se hizo presente y los trasladó hacia un centro asistencial. Varias personas, incluso de algunas colonias, reportaban los balazos en horas de la noche, alrededor de nueve y media, diez de la noche, cuando se da esta persecución. Algunos policías sí fueron impactados por los proyectiles de arma de fuego, sin embargo, el chaleco protector hizo lo propio y salvó la vida de estos muy valientes oficiales que ayer en horas de la noche se enfrentaron a estos dos delincuentes.